Estoy aquí acompañando al gobernador en esta gran ceremonia. Nos da mucho gusto votar con la presencia de buenos amigos. Y le agradezco, gobernador, que me permita tomar la palabra para poder dar un saludo y primero reconocer el esfuerzo que han hecho los organizadores. Es un gran esfuerzo. Atrás de todo esto que vemos ahorita, de las carpas, de los juegos, hay planeación, organización, hay un equipo de trabajo siempre esforzado, que hace muy bien las cosas, y hoy lo encabeza el profesor Rafael Servando Portillo. Merece nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, porque en muy poco tiempo ha hecho un gran esfuerzo para que esta feria sea todo un éxito. Y como escuchábamos ahorita, como buen profesor Rafael Servando Portillo, nos dio una ilustración histórica, nos mencionó muchos datos muy interesantes de la feria, y así como buen maestro, resulta también ser un buen organizador. Y por eso le damos un buen aplauso al profesor. Felicidades, profesor. Por todo lo que hay.